Hola, me llamo Alicia Sagana, necesito ser conservado y cuidar los animales. Miralo los animales, mi amor. Son mis amigas, me llamo Alex, me llamo Estefani. Mis mis amigas de los animales son el asliz. Mira, está ahí, ahí. ¡Bueno! ¡Que va! ¡La otra canja! El animal es un colegio. Eos, mi bebé, en America, Arizona. Ay, es muy difícil. Deberíamos cuidarlos y defenderlos. Por favor, no matas ellos. Música 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 Delicioso. Música 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 ¿Qué haces? ¿Qué haces, yo? Música 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 no sé. Pues juegas con ellos. No, 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 no. ¡Gracias! ¡Estás muy inteligente! ¡No te gustan, loves aslas! ¡Por favor, Dona! ¡I love aslas! ¡En caligro! ¡Gracias!